El Mesón Privé se encuentra en el distrito Pal Jumeira de Dubai, a 5 km del Parque Acuático Acuaventure, a 7 km del Centro Comercial Dubai Marina y a 9 km del Paseo JBR. Ofrece conexión wifi gratuita, cocina totalmente equipada y balcón. El apartamento está equipado con televisión vía satélite y sala de estar. El apartamento también tiene 4 baños. El apartamento se encuentra a 9 km de la Torre Burj Al Arab y del Centro Comercial Mall of the Emirates. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Dubai, ubicado a 33 km del Mesón Privé, Espacio Black Sariab. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!